Siempre me llama pa' lo mismo Si tú supieras lo agradecido ¿Qué es esto? Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Ella no le importa nada Me lo hace siempre gritando Está bien dura en la cama Sin nada siempre la pongo Nunca me dice que no Siempre la apago al fuego Soy su bombero, se la echo sin pero Porque está dura el culo Todo lo tiene a fuego Y no tiene marido Me dice jálame el pelo Y pa' el carajo el amor Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Se mueve bien rico Nunca yo me quito Me gustan sus ojos rojitos Los amoseguitos Les gusta el castigo Siempre dice papi que rico Por eso mismo yo sigo Sigo, sigo Porque ella chinga bien rico Rico, rico Tiene la teta y el culo más rico Que la de mi ex Eso no es todo También me hace todas las poses Siempre me da happiness Y no quitamos el estrés Y en las mañanas Me lo hace como ves Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Diabita tú me fascinas como ves Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me quita el estrés Ella lo sabe hacer Mamá rico, chicha rico Siempre me lo hace a mí Siempre me lo hace a mí Mi diablita Tú eres la más rica Yeah Play Coaquilar Tu nuevo favorito Para siempre Dime lo choco My lab studio We the best